Hoy veremos el rol del sodio y el cloruro en el cultivo de plantas. Normalmente el sodio y el cloruro se consideran elementos no deseables, pero ellos cumplen una función en la planta. La función del sodio, por ejemplo, no se considera un elemento esencial, así que si no está presente, la planta no sufrirá, pero si está presente ayudará con algunas funciones metabólicas dentro de la célula, la síntesis de clorofila y el pigmento verde de las hojas. También sirve como reemplazo parcial para el potasio si hubiera una deficiencia. También ayuda a regular la apertura de los estomas, estos son los poros pequeños, en la parte inferior de las hojas. Además, por otro lado, también la función del cloruro se considera un elemento esencial, así que las plantas sufren si no lo tienen. Por ejemplo, el cloruro ayuda con las funciones metabólicas de las plantas dentro de la célula. También contribuye al proceso de fotosíntesis y ayuda con la osmosis, que es el movimiento de agua hacia y desde las células, lo que ayuda a regular el equilibrio iónico. En lo relativo a los síntomas de deficiencia de sodio y cloruro, debido a que el sodio no es un elemento esencial hasta donde sabemos, no se presentan síntomas de deficiencia. Por otro lado, dado que el cloruro es esencial, pueden presentarse síntomas. Lo que suele ocurrir es que en las hojas más viejas de la planta pueden aparecer manchas amarillas que se forman entre las venas. Las venas de la planta se mantienen verdes y dentro de esas manchas amarillas a veces aparecen algunas manchas oscuras necróticas que son básicamente tejido muerto de la hoja. La deficiencia de cloruro no se debe confundir con la deficiencia de magnesio, ya que ambas ocurren en las hojas más viejas y se expresan como manchas amarillas entre las venas. Puede que necesite mandar a analizar el tejido y sustrato para verificar que tenga que ver con una deficiencia. Al observar esto con una deficiencia de sodio, no debe corregirlo, ya que esa deficiencia no existe. Así que de nuevo, no hay motivos para hacerlo. En el caso del cloruro, si existiera una deficiencia, utilice, por ejemplo, cloruro de calcio, podría ser cloruro de potasio, cloruro de amonio, esos tipos de fertilizantes, para utilizar como suplemento. Y se sugiere que tenga al menos dos partes por millón de cloruro en el sustrato o el agua en todo momento para asegurarse de que no aparezcan síntomas de deficiencia. Con respecto a la toxicidad del sodio y cloruro, básicamente tienen síntomas aparentemente similares. Ambos expresan síntomas en que las puntas de las hojas más viejas se tornan café. Ese tipo de tejido necrótico, quebradizo, o el borde de las hojas también, o pueden ser ambos. Sin embargo, con el cloruro, la toxicidad se expresa cuando las hojas se tornan amarillas de forma prematura en los bordes y la parte amarilla puede pasar a tejido o café. A veces la toxicidad del cloruro se expresa como un marchitamiento de la planta que no tiene sentido porque tiene suficiente agua, pero de nuevo, es similar a otros tipos, como la deficiencia de potasio de toxicidades de micronutrientes. Por eso tiene que mandar a analizar el sustrato y el tejido para verificar si hay toxicidad o no. Ahora, si usted observa toxicidad de sodio o cloruro, lo primero que debe observar es el agua. Debe tener un máximo de 50 partes por millón de sodio, 70 partes por millón de cloruro, pero si las cantidades comienzan a subir a 100 o 200 partes por millón en el agua, usted verá que eso puede contribuir a los síntomas de toxicidad. Si los niveles son altos en el agua, podría considerar lixiviar, que es simplemente regar con agua y drenar las sales por el fondo del recipiente. Podría considerar diluir el agua con otra fuente de agua que sea baja en esos elementos. O en el peor de los casos, si tiene niveles realmente altos de esos elementos, considere usar osmosis inversa para extraerlos del agua. Quiero agradecerle por escuchar esta presentación. Que tenga un buen día. Para obtener más información, visite nuestro sitio web. Síganos en las redes sociales.